Manilos, mira, mira quién llegó. ¿Viniste a despedirte, hijo? No podía marcharme sin despedirme de ti y de Rico. Toma esto. ¿Qué es Ibrahim? Quizás no regrese de este viaje. Quiero asegurarme que estén bien antes de que partan. También a partir de hoy ambos son empleados del Imperio Otomano. ¿Dónde ha estado, doctora? Rápido, por aquí. ¿Qué le pasó? Estábamos hablando y se desmayó. No sé qué le sucedió. Tu nombre es Yain Bey y tú te llamarás Yonis Bey, padre. Pero, ¿por qué nos das trabajo? Debí hacer algo para asegurarme que estén bien. ¿Tanto te preocupa este viaje? ¿Acepta esto para poder marcharme tranquilo? Saber que mi familia está bien me dará mucha tranquilidad. No te preocupes. No te preocupes, yo estaré a su lado. No te preocupes, yo estaré a su lado. No te preocupes, yo estaré a su lado. ¿Por qué? Un, amor. No te preocupes, señoribi. Ibrahim, aquí estaré cuando regreses. Su majestad, si no regreso, no permita que la sultana a ti se declare el duelo. Te está prohibido morir, Ibrahim. Tú no tienes derecho a dejarnos ni a mí ni a Jatice. No vale la pena pensar en eso ahora. Regresarás. Vamos. Pasha, la sultana a ti se lo espera en el jardín. Mi sultana, estaba yendo al palacio para poder despedirnos. Este jardín fue testigo de mis lágrimas y tristeza. Hoy será testigo de mi alegría. Ahora mismo, tengo dentro de mí algo más que tu amor. Estoy embarazada. Mi sultana. Ibrahim, cálmate, cálmate. 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 Tu hijo y yo esperamos tu regreso. Amor mío. Mi vida. Mi sultana. Dos semanas después. Disculpe, Ibrahim, Pasha. Los mensajeros que esperan en el puerto han traído hoy una carta. ¿De la ciudad capital? No, Pasha. El juez Mehmed Sada la envió directo desde el Cairo. A Ibrahim, Pasha. Recibí el decreto del sultán, pero decidí interferir. No pude esperar hasta su llegada, Pasha. El Cairo. Porque Ahmed Pasha ha realizado las preparaciones necesarias para conquistar el país. Convencí a los mamelucos para que retiren su apoyo y me gané su confianza. Luego distribuí recompensas entre ellos y actué de inmediato para arrestar al traidor, Ahmed Pasha y a su gente. En ese momento celebraban un baño de vapor en el Cairo. ¿Esperabas escapar de la justicia del sultán Suleiman? Yo te hice mi gran vizir y te di bolsas de oro. ¿Así es como me pagas? Aunque me entregues oro, prefiero morir con honor antes que ser un traidor. Recibimos un decreto del sultán Suleiman, ya que conspiraste con nuestro enemigo contra el Estado y contra la voluntad del sultán. Hemos decidido castigarte. Con la pena máxima. Tendrás que ser decapitado. El traidor Ahmed Pasha fue decapitado por lo que hizo. Le informo que espero su llegada en Egipto para devolver la seguridad y estabilidad en este imperio. Egipto es nuestro de nuevo. Mi señor, lamento interrumpirlo, pero tengo noticias importantes para usted. ¿Qué sucede, Zumbul? Espero que sean buenas noticias, mi señor. Me gusta entregar las cartas de Ibrahim Pasha yo mismo. Mi sultán Suleiman, estoy inundado de alegría mientras escribo esta carta. Hoy recibí una carta del juez Mehmed Sada mientras estábamos en rodas. El traidor Ahmed Pasha fue decapitado, al igual que la gente que apoyaba su rebelión. La rebelión en Egipto ha sido suprimida de una vez por todas. Estoy en camino al Cairo ahora. Nuestro único objetivo es cizar la bandera del gran estado, esparcir el poder del sultán Suleiman y lograr la seguridad y estabilidad. Mi sultana, le escribo esta carta desde el mar. Rodeado de paz, calma y sublimidad, una bandada de aves aparece de pronto en el cielo. Vuelan hacia la tierra, la imagino como una sirena, y espero que aparezca con toda su elegancia. Me pregunto, ¿dónde bajarán las aves? ¿Podrían ser aves fénix que buscan la verdad que yace detrás de las montañas de los cuentos? Si eso es cierto, sobrevolarán el mar de la pasión y llegarán al valle de las despedidas. Ojalá yo fuera el fénix para poder volver a los cielos velozmente, para llegar a verla y ver su rostro que me transmite valentía, amor y gentileza. Ojalá pudiera tocar su collar y sentir su corazón latir a través de las piedras preciosas. Otórguele a un cansado servidor un beso que le devuelva la vida y le dé más coraje. Permítame dejarme llevar por el aroma de su cabello y su cuerda y dormir cómodamente a su lado, mi sultana. El Cairo Puerta Babuso Baile Ibrahim Pasha, nuestro estado recuperó Egipto. ¿Un barco pequeño y frágil como tú, Ibrahim? Permítame su majestad, el plan de Ahmed Pasha es mejor porque la guerra es solo un juego. A partir de este momento, el gran vizir del gran estado otomano será el chambelán Ibrahim Pasha. Escucha, Ibrahim, no me asustas y siempre serás un esclavo. Cuida tu lengua, Pasha, o te la cortaré. Ahmed Pasha servirá al estado como gobernador de Egipto. Lo matamos, como usted nos ha ordenado, Ibrahim Pasha. Pueden bajar la hora. Envíen su cabeza al sultán. Esta gente ya aprendió su lección. El Cairo Es un desastre. La situación es mucho peor de lo que esperaba. Por desgracia, Ibrahim. Las calles están repletas de huérfanos y mujeres viudas muriendo de hambre. Los despóticos mamelucos mataron a los rebeldes y encarcelaron al resto de los hombres hasta que paguen sus deudas. Recoge a todas las mujeres viudas y niños de la calle. Que tengan todo lo que necesitan y que no les falte nada. Escándar Bey. Lo escucho, Pasha. Encárgate de saldar sus deudas. Haz que todos los hombres de la prisión sean liberados. Y también devuelve las casas que fueron confiscadas. Bríndale a la gente lo que necesiten y reúne a las familias lo antes posible. Halal Zadda. Sí, Pasha. Escribe lo que dije. Y dáselo a Mehmed Zadda. Pónganse en marcha. Inmediatamente. No quiero retrasos. Todos los tiranos deben ser ejecutados en público. Sus cabezas serán exhibidas para que todos las vean. Les daremos una lección. Y jurarán su lealtad al sultán Suleyman de nuevo. Comenzaremos de inmediato, Pasha. ¡Gihan! 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 ¿Quién lo hizo? ¿Quién envenenó la comida? No sé quién lo hizo. ¡Respóndeme! No puedo respirar. Te estrangularé hasta la muerte. Te mataré con mis propias manos. ¿Cuál es tu trabajo aquí? Escúchame, destruiré todo en Harén. ¡Respóndeme! ¿Quién lo hizo? Ahora que no lo sé. ¡Respón! ¡Respón! Oh, vaya sueño. Oh, ayúdame, Allah. Oh, que Allah nos protege. El Cairo. Los prisioneros fueron liberados. Los huérfanos y las viudas tienen ahora refugio. Las deudas de los morosos fueron pagadas. Y dimos 50 monedas de oro a todos los afligidos. Y los huérfanos y las viudas recibirán un salario. El contador Skandar Pasha está a cargo de realizar todos los procedimientos y nos mantendrá informados. Dictaremos nuevas leyes con el fin de boicotear a Egipto. ¿Algo más, Jalalzada? No, Pasha. Envía esto al sultán de inmediato para informarle de las reformas. Pasha, nuestra gente ya logró hallar a Jake Ali finalmente. También hallaron al líder de las tribus beduinas. Apoyaron a Ahmed Pasha en su rebelión. También incitaron la desobediencia entre la gente. Obedecimos sus órdenes con ellos y fueron ejecutados hoy en Batsuela. Al fin nos deshicimos de ellos. Ahora reparemos lo que fue dañado y quemado. Debemos restaurar las mezquitas y hacer donaciones a cada una de ellas. Pídanle al Capitán Piri que dibuje mapas. Ibrahim Pasha, aún no ha descansado desde su arribo. No hay tiempo para descansar, Jalalzada. Debo terminar mi trabajo lo antes posible. Porque nos esperan asuntos muy importantes en la capital. Claro, pero no es lo único que lo espera, Pasha. Que Allah proteja a nuestra sultana y al hijo que están esperando juntos. Pasha, si usted me lo permite, quiero organizar una fiesta esta noche en su honor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Cairo. Ibrahim Pasha, el sultán Suleiman envió esta carta para usted. Gran vizir Ibrahim Pasha, has probado ser un verdadero hombre. Estoy complacido con las reformas que implementaste en Egipto. Porque esta provincia es muy importante para proteger las dos sagradas mezquitas y las fronteras del sur. Aprecio los esfuerzos que has hecho para recuperar el poder y el respeto por el gran imperio. Sin embargo, debes regresar de inmediato. Te esperan importantes tareas en la ciudad capital. Termina tu trabajo y regresa. El sultán me ordenó que regrese de inmediato, juezada. Preparemos al viaje. Lo haré Pasha.